Codera Elástica Deportiva Premium La Codera Elástica Deportiva Premium es el auxiliar ideal para tendinitis, artritis, bursitis y lesiones de codo de golfistas y tenistas. Es utilizada en el tratamiento para alivio del dolor y recuperación en la articulación del codo. Fabricada con tejido 3D de alta calidad, se adapta a la curva del codo, además de brindar excelente compresión y comodidad. Para usar, introduzca el brazo dentro de la codera, centrándola en el codo. Estire los extremos para eliminar cualquier arruga. Medway, The Medical Way